Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, soy su amigo Ophelia de Variedades Hymns. Hoy les traigo la preparación de estas ricas quesadillas con carne adobada y de chorizo. Esta es una comida muy rápida de preparar, así es que no hay excusas para no hacerlo. En serio que cuando yo se los preparo a mis hijos les super encanta. Y estoy segura que a los suyos también les va super encantar. Y por supuesto a ustedes también, en serio que esto está para chuparse los dedos. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y para adobar nuestros bistec vamos a necesitar 5 chiles guajillos, un chile ancho que ya están previamente lavados, desvenados e hidratados. Es para no hacerles muy largo el video. Una cuarta parte de cebolla, un ajo, dos pizquitas de comino, dos pimientas gordas, dos clavos de olor y dos pimientas chicas. Y de este lado ya tengo cocinado nuestro chorizo. Y chequen ustedes esta rica salsa. Miren nada más que delicioso es. En serio que esta salsa está para chuparse los dedos. Y si quieren su preparación háganmelo saber en un comentario. Miren que delicia. Y lo primero que vamos a hacer es cortar en fajitas nuestro bistec para luego marinarlos. Listo. Y chequen el tamaño chicos. Miren. Y así haremos con todas hasta terminar. Listo chicos. Lo pasamos en el mismo recipiente. Empezamos con los chiles. Le echamos la aguita donde se hidrataron. Sigue la cebolla. Junto con el ajo. Y las especias. Le echamos sal. Mi sal favorita. En serio que me encanta esta. Esa marca me encanta. Y déjenme decirles que casi no uso un montón. Aquí casi no comemos salado. Molemos. Listo. Lo colamos. Y como les digo siempre. Si tu licuadora muele bien. Omite este paso. Le sacamos súper bien el guisadito. Esto huele súper delicioso. Listo chicos. Y ahora con las manos súper limpias. Mezclamos. El adobado no pica nada. Es para darle color. Y sabor también. No porque lo mira muy rojo pica. Esto no pica nada eh. Este viene siendo una carne al pastor eh. Pero en res. En bistet pues. En bistet de res. Pero es algo parecido. Y ya saben. Para que agarre mucho más sabor. Lo dejamos reposando. Lo metemos al refri. Y ahorita regresamos. Entre más marinado. Más rica va a saber la carne. Yo solo lo meteré por media hora. En lo que preparo las tortillas para las quesadillas. Y ahora de chicos. Manos a la obra. Y ahora de chicos. Esto es de esta manera amigos. Así es que si no tienes prensa para hacer las tortillas. No hay pretexto para no hacerlas. Así te enseño de la manera muy fácil. A mano. Con un moldecito que es una bolsita. Que todos tenemos en la casa. Y también si no lo quieres hacer a mano. No puedes usar la tortilla de harina. O de la tortillería. Y vámonos al comal chicos. Miren que delgadita. No está gruesa. Miren. Miren. Lo volteamos. La volteamos. Wow. Miren que bonita. Que dicen cuando se infla Mayi. Bueno. Según dicen que cuando se infla la tortilla. Es que uno se va a casar. Ajá. De blanco. Y de blanco. A ver si es cierto. Ah. Que mala. Con ese virus que anda creo que no. Como que quieres que no. Hay que pensar positivo hombre. Claro que se puede. A ver. Vamos a ver. Miren. Miren. Que linda. Y ahora la vamos a doblar de esta manera. Miren. Así. Mientras que está caliente. ¿Verdad? Ajá. Hacemos otra. Hacemos otra. Música. 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 Va otra. Y así haremos con todas. Hasta terminar la masa amigos. Igual volteamos. Checa Toño. Vamos a tener boda en puerta. Claro que sí, era nada más. Miren, qué deliciosa es. Chequen, igual la doblamos de esta manera. Así, miren. Listo, terminamos de preparar las tortillas para nuestras ricas quesadillas. Vamos por la carne. Lo llevamos a la estufa, le prendemos a nuestra estufa, le echamos un chorrito de aceite, esperamos a que caliente para poder agregar nuestra carne adentro. Vaciamos nuestra carne adobada. De vez en cuando lo estaremos moviendo para que se cuesta uniformemente. Y no se les vaya a ocurrir tirar el caldito o su guisadito, ya que aquí están todos los sabores, chicos. Esta carne conforme se va cociendo, se va a ir reduciendo su caldito, o sea, el guisadito. Ya casi va a estar, amigos. Ya falta muy poquito, ¿eh? Miren, miren qué deliciosa. Y no solo tiene que ser para quesadillas. Esto lo pueden acompañar con un rico arroz o en taco también, lo pueden hacer en taco. Adentro de un burrito también va a caer súper bien. Encima de unos sopes, de unos guaraches. Encima de unas gorditas, adentro de una torta. En fin, para cualquier antojito, chicos. Ya que esta carnita le va a quedar como anillo al dedo. Miren, ahora sí apagamos. Y ahorita presentamos el platillo. Y aquí tenemos nuestro rico chorizo. Y ahora sí, vamos a preparar nuestras ricas quesadillas. Miren, a mí me encanta de este queso. Agarramos las pastillas para quesadilla. Le echamos quesito adentro. Le echamos carnita. Y esta última, la vamos a hacer de chorizo. Le echamos queso extra encima. Le echamos encima mantequita o aceite, como les había dicho. Las volteamos. Y para que lo puedan ver, lo estaré volteando de este lado. Para que puedan apreciar el relleno. Chequen ustedes el quesito, miren. Miren qué delicia. Lo pasamos a otro plato. Y le vamos a echar lechuguita. Y le agregamos esta salsita. Y un toque extra. Dos rajitas de aguacate. Miren. Qué delicios es. Y bueno mi gente bonita. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide dejarme su like. Para saber que les gustó. Y si no es mucho pedir. Compártanlo con sus familiares y amigos. Para que nuestra rica receta. Les llegue a más personas. Ya saben. Que son totalmente a mi estilo. Y chequen esta rica salsita. Hala quién te pegó. Y acompañadas. Con estas ricas quesadillas. De adobada. Y de chorizo. Cuál se les antoja. Los dos están para chuparse los dedos. En serio que lo recomiendo que lo haga mi gente bonita. Que eso está para chuparse los dedos. Y bueno mi gente bonita. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se les olvide. Como siempre. Dejarme su like. Para saber que les gustó. Y si no es mucho pedir. Compártanlo con sus familiares y amigos. Para que nuestra rica receta. Les llegue a más personas. Y ya saben. Que son totalmente a mi estilo. Y que la bendición de Dios. Nos acompañe siempre. Bye. 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 Chau. 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 ¡Gracias!